¡Una, dos y tres! ¡Equí, go! ¡Saludadme, no! ¡Saludad, ¿qué que pasa? ¡Ahí se rebate! ¡Abrón! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Juégatela, juégatela! ¡Haz伊! ¡Ay! ¡Saludadme! ¡Haz deal de la base! ¡Ey! ¡No hay otra vez! ¡Yeeeeee! ¡Garba ahí! ¡Woo! ¡Vamos, Aleluya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que b어서 Christie Greco! ¡Vamos a ver! ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡Venga! Esto va dedicado a los chicos del ciclo de grado superior, que son los número uno. ¡Un aplauso para Pati! ¡Viva el básico! ¡Camillo para adelante! ¡Camillo para adelante! ¡Camillo para adelante! ¡Viva el bolero! 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 ¡Impresionante! ¡Una, dos y tres! ¡Viva el bolero! 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 Gracias por ver el video